¡Suscríbete! Punta a punta en la primera dominical Muy fácil el de Juan Carlos Ávila Con el chuliano Iván Pimentel Jr El 7 catalizador ganó la primera del programa A unos 6 cuerpos aproximados para el 6 mano alzada El tercero para el ejemplar Barinor En el cuarto está pasando señor Polo Último para el 5 El ejemplar defensor en el último lugar Ahí está 22 segundos exactos Los primeros 400 metros Money Glory ataca por dentro desde el segundo lugar Pero Bancaria se mantiene en la punta Desde el fondo viene mejorando The Greyfire Por la parte central de la cancha Pero Bancaria les dijo adiós en la segunda del programa Gana galopando Lo lleva Bancaria Avanza la número 2 de Greines Para el segundo puesto Ganó Bancaria muy fácilmente Segunda de Greines Tercera Money Glory Cuarta Freelope Quinta llegó la yegua The Greyfire Sexta Moonlighting Séptima y última The Grey Normie Corrieron 7 Robles se viene a luchar la punta Con Warrior que se resiste en la lucha Y Gran Corazón que lo hace por dentro En la recta final 46-3 y 71-3 los 1200 metros Warrior por dentro No cede Warrior adelante con José Gilberto Hernández Se mantiene en la punta El caballo Migui insiste y tuvo que levantar su jinete Domina Warrior el número 5 Ganó Warrior la carrera Segundo Migui Tercero Gran Corazón Cuarto Llegó el caballo Fitzgerald En el quinto Sighting Again Después se metió Sexto The Grey Charlie Séptimo Y último Para The Grey Sebas Corrieron 7 Entre tanto Viene apareciendo Sighting O'Gol Para el tercero En el cuarto Iron Fitch Desemboca en la recta decisiva Al frente Príncipe Miguel Se lanza Master Cracker Para el segundo Corre a 3 cuerpos En el tercero Sighting O'Gol En el cuarto De Iron Fitch El caballo Príncipe Miguel Lo veo duro Sólido En punta En el segundo Master Cracker Príncipe Miguel Va a ganar De punta a punta En tremenda exhibición Ganó Príncipe Miguel En el segundo Master Cracker Tercero Sighting O'Gol Cuarto Merlot Quinto Black White Sexto The Iron Fitch Séptimo Infinity Power El último lugar Para Mr. Robinson La delantera Cuando entran En la recta final En la Copa Bambera Del año 2016 Y la alpujarra Está dominando La prueba La doble coronada La de Mercedes Insiste Por la parte exterior De la pista Pero La alpujarra Está dominando La Copa Bambera Insiste La de Mercedes La de Mercedes Por fuera Contra la alpujarra Final de foto Ganó la alpujarra Por dentro La Copa Bambera Segunda La de Mercedes Tercero Princess Derby Cuarta Y la de Plata Quinta Van Rojas Está dominando La primera Bólida Candelero Ataca Para el segundo Sobre el caballo Princess Dancing Pero domina El 6 Mar The Sun Ganó El 6 Mar The Sun En la raya En el segundo lugar Princess Dancing Tercero Candelero Cuarto Golden Bullet Quinto El caballo Camille Lucha por la primera ubicación Negrita Tata Está pasando Al primer puesto Aura Secret Ataca Insiste El ejemplar Camiguana Negrita Tata Por el centro De la pista Está dominando Abre con dos largos Aura Secret A la carga En la mitad De la recta Negrita Tata Se escapa Aura Secret Para el segundo Ataca Spain Runner Fuerte Por la parte interior Pero les gana Negrita Tata Por 3 y medio El 6 Negrita Tata Segunda Aura Secret Tercero Spain Runner Cuarta Camiguana Quinta De la Patricia Después La zarzuela Con Miss Leona American Runner Penúltima Dier Con la última Queen Violeta La última curva E ingresa ya A la recta final Don Lucas Se defiende Insiste Supremo Y Arcángel Dorado Que se cuela Por la parte interior Se defiende Don Lucas Y cae también Money Never Gol Por centro de cancha Don Lucas Está dominando La situación A la carga Money Never Gol Por la parte exterior De la pista Sin embargo Mantiene ventaja Don Lucas Mientras que Supremo Corre por dentro Y amigo Julio También cae duro El caballo Amigo Julio Contra Don Lucas Por fuera Money Never Gol Pasando amigo Julio Ganó amigo Julio Segundo Money Never Gol Tercero Lucas Cuarto Supremo Quinto Palomagno Sexto Está entrando El caballo Goodfriend En el séptimo Arcángel Dorado Corrieron los siete Inscritos Entre las dos Cuando giran La última curva Tregua por dentro Está cuarta Entran ya Al derecho La pelea Es tremenda Cuando Por fuera Evenstar Pasa a dominar La competencia Kuro Resiste por la parte interior Evenstar Adelante Kuro En el segundo Queen Laura Para el tercero Evenstar Pone dos largos En los ciento ochenta finales Se escapa ahora Con tres Para el segundo Kuro Queen Laura Vuelve por la parte exterior Adelante Evenstar Kuro Para el segundo Dominó Evenstar Por dos largos Segunda Kuro Tercera Queen Laura Y tregua En el último Puesto Responde Evenstar Número cinco El quinto Cuando entran ya La recta final Malala Viene a dominar La carrera Quinta válida Para el juego De cinco y seis Insiste Breaking free Por la parte de afuera Esta abuela Carolina También tratando de acercarse Por la parte interior Malala Malala en la delantera Abuela Carolina Por la parte interna Corre fuerte Contra Malala Abuela Carolina Por la parte interior Malala Por la parte de afuera No se decide la carrera Malala vuelve a la punta Malala por fuera Y ganó la carrera Y ganó la carrera Malala Viene mejorando Para el cuarto Por la parte exterior De la pista La llego Valeria Valentina Pero Nenela La número uno Está carecida En el primer lugar En la sexta válida Para el juego De cinco y seis Viene haciendo extraño Pero trae suficiente Ventaja Les gana el uno Nenela Ganó Nenela Número uno Segundo el cinco Micaela Forever Tercero Mary Sanger Cuarta Valeria Valentina Quinta Moon Rider Sexta Miss Erika Séptima Superguada Octavo My Muffin Novena Princesa Mayela Última Gracia Azuliana Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento cuatro formas De ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando El primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando Los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando Los tres primeros lugares En una carrera Superfecta Ganas acertando Los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más Ganas acertando Ganas acertando Mujer 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 Mujer